Chicos, buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Listo. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Profe, vamos a esperar a que todos se conecten. Mande. Sí, vamos a esperar a que la mayoría se conecten. Esperemos nomás. Todavía nos faltan cuatro estudiantes. Buenos días, señor Freddy. Ya. Chicos, parece que nos falta por ahí unos dositos. Vamos a esperar un minutito más. Esperemos nomás. A ver, chiquillos, me van a hacer acuerdos. ¿Sobre qué aparato y sistema estamos estudiando en este momento? A ver. El aparato digestivo, profe. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce al aparato digestivo? El tubo digestivo. Como tubo digestivo. Muy bien. ¿Cuáles son las partes del tubo digestivo? A ver, vamos. En orden o en desorden. ¿Cómo se acuerden, chicos? A ver. La boca, el faringe. La boca. El estómago. El esófago. El esófago. El esófago. A ver. A ver. Era. A ver. Esófago. El faringe. boca estómago intestino grueso intestino delgado muy bien listo en cual de los dos intestinos en cual de los dos intestinos nosotros tenemos varias bacterias que nos ayudan a desenvolver la comidita para que sea repartida todo nuestro cuerpo a ver me dan y la salí en qué intestino grueso muy bien este damaris en el intestino grueso muy bien ahora este sistema realiza este cinco funciones principales a ver cuáles son esas funciones que realiza el sistema digestivo funciones principales a ver quién me ayuda jeremy ya usted actúa ya espérese que vayan acordándose los otros niños de de cómo es de las funciones del sistema digestivo a ver cuáles eran son cinco funciones del sistema digestivo cuáles son esas funciones a ver este sarahí profe digerir las comidas ya y la ingestión esa es la una la otra cuál es la otra función a ver daniel descomponer los alimentos profe descomponer los alimentos a ver este tiffany digestión ya está la digestión muy bien y nos falta otro más otro más cuál nos faltará a ver jeremy a ver es y gestión deglución digestión absorción y en gestión muy bien ahora va a repetir a ver este jose altamirán a ver repita las cinco funciones te repetimos vamos a ver este madeline madeline está levantando la mano de repita las cinco funciones a ver gestión deglución digestión absorción y en gestión muy bien muy bien qué lindo y ahora me va a ayudar yuliana a ver ayúdeme repitiendo las cinco funciones del del aparato digestivo verá que ya le decimos dos veces verá que ya decimos dos veces yo voy con la tercera ingestión digestión deglución absorción y gestión muy bien chicos entonces miren para completar para completar que el proceso concluya para completar que todo este proceso concluya lo que vamos a hacer es este qué glándulas verán habíamos dicho que existen algunas glándulas que le ayudan al al aparato digestivo a cumplir su función cuáles son las glándulas que tenemos en la boca las glándulas salivales muy bien y el aparatito ese que es medio rojito y que nos ayuda a desenvolver este la lengua la lengua la lengua con qué más ayuda ayudamos a transformar los alimentos en el bolo los dientes con los dientes con la digestión química con la digestión química los dientes vamos a completar listo y la saliva ya listo la saliva va a sacar texto vamos a completar carlos dominguez me ayuda con la lectura de las ideas principales a ver carlitos los dientes glándulas glándulas anexas glándulas salivales se agregan saliva con humedecer los alimentos y poder tragarlos jugos plásticos los produce el estómago digerir proteína hígado elabora la viris que se pierde al duodeno para digerir las grasas pancreas produce el jugo pancreático para la digestión del químico muy bien son las ideas resaltadas ahora este Anaí Patán cuáles han sido las glándulas anexas cuántas glándulas y cuáles han sido a ver Anaí eh han sido cuatro cuáles son y han sido son los órganos que elaboran jugos ricos en el enzimas ya cuáles son esas glándulas Anaí ya glándulas salivales muy bien gástricos hígado y páncreas muy bien ahora Anthony Vallejo me va a decir cuáles han sido las glándulas anexas dónde está Anthony a ver Melanie cuando hablamos que elabora jugos ricos en los enzimas enzimas estas son lea 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 cuáles son las glándulas anexas son cuatro no cierto a ver cuáles son glándulas animales jugos gástricos hígado y páncreas a ver muy bien ahora sí va a repetir este Vallejo Santiago Vallejo a ver repita las cuatro glándulas cuáles son no le sirve el audio si le sirve porque ayer estuve conversando yo con él está hablando pero no se le escucha hemos terminado todo lo que se refiere al sistema digestivo estamos 30 y deberíamos estar 29 no es que estamos con el con el con el fredicito listo chicos entonces ahora sí esa página le vamos a dejar para cuando tengamos la hora de texto les voy a pasar ahora un video en el que quiero que estén bien atentos porque vamos a cambiar de aparato vamos a cambiar de aparato por favor cruza los brazos y me ayuda mirando el video y luego vamos a saber de qué video se listo chicos de qué de qué sistema se pasó el video del sistema circulatorio del sistema circulatorio del sistema circulatorio ya cuál era el qué líquido pasa por el sistema circulatorio la sangre la sangre la sangre qué color tenía la tiene la sangre rojo rojo miren cuál es el órgano principal del aparato circulatorio el corazón el corazón el corazón es cierto algo que algo que faltó de decirle ahí en el video es que el corazón eh dónde se encuentra a ver si nos dijeron ahí en el video dónde se encuentra el corazón entre el medio de los pulmones uno 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 de los pulmones en la caja TORÁXICA 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 yeah está cubierta y protegida por el tórax el tamaño del corazón es el tamaño de su puño de su puño haga puñito el puño izquierdo haga puño va claro Claro, según su cuerpo va creciendo, va creciendo también el corazón. Como nosotros tenemos aquí, yo hago el puño de mi mano izquierda y me engancho con la mano derecha, le apuño y yo sé que este es el tamaño de mi corazón. Ahora, en la parte superior de aquí donde forman los puños, espérense un ratito ahí. Miren chicos, en la parte superior donde yo me voy a topar, de aquí están formadas las aurículas y acá están formados los ventrículos. Está dividido en dos porciones, una porción izquierda y una porción derecha. ¿Qué es? ¿Cuál es el funcionamiento del corazón? El corazón hace dos movimientos, un movimiento de sístole y un movimiento de diástole. En el momento que bombea la sangre y en el momento que contrae la sangre. En el momento que bombea la sangre con oxígeno y en el momento que contrae la sangre. El órgano del sistema circulatorio es el corazón. Ahí también nos dijeron que en el video que el corazón pasaba por tres partes principales, por tres canales principales. ¿Cuáles eran estos canales? ¿Qué le puede decir, profe? A ver, a ver, ya miren. Le digo, profe. Sí. A ver, eran creo que por las arterias, las venas y los capilares. Muy bien, la sangre pasa por las arterias, por las venas y por los capilares. Ya, este, ¿qué contenía la sangre? Ah, nos dijo ahí qué contenía. La que, glóbulos rojos, glóbulos blancos y planquetas. Bien, glóbulos blancos, glóbulos blancos y las planquetas. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, completamos lo que vimos en el video. Completamos con nuestro texto. Y va a abrir el texto en la página número 70. A ver, abra el librito en la página número 70. Sistema circulatorio. Corazón, aurículas, ventrículas, vasos, arterias, venas, plaquetas. Sangre, plasma, células sanguíneas, glóbulos blancos, plaquetas. Muy bien. Entonces, miren, estos son los componentes del sistema circulatorio. Han sido tres componentes principales. El corazón, los vasos y la sangre. ¿Qué es lo que contiene el corazón? Las aurículas y los ventrículos. ¿Cuáles han sido los vasos? Arterias, venas y plaquetas. Muy bien. ¿Y cómo ha estado constituida la sangre? Por glóbulos rojos. Por glóbulos blancos. El plasma, el plasma, el plasma que es toda la sangre. Y ahí vienen las células sanguíneas. ¿Cuáles han sido las células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y plaquetas. Y plaquetas. Muy bien. Entonces, chicos, con lo que resaltamos, vamos a hacer el organizador gráfico. A ver, va a leer todo lo que resaltamos. Me va a leer por aquí. Aquí, este, a ver, la lectura me va a ayudar con la lectura, Damaris, de todo lo que resaltamos para realizar el organizador. A ver, Damaris. Sistema circulatorio. El sistema cumple con la función de reportar las sustancias nutritivas absorbidas en el sistema digestivo, el oxígeno y las hormonas. Encuentro en el sistema circulatorio. A ver, luego resaltamos el sistema circulatorio. A ver, continúe con el organizador, Damaris. A ver, este, a ver, continúe Anaí, Sarayí, perdón. Ya, profe, sistemas circulatorios, corazón, aurículas, vetrículas, vasos, arterias, venas, plaquetas, sanguíneas. Sangre, plasma, células, sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy bien, chicos. Entonces, de lo resaltado realizamos el organizador porque estamos preguntando con el... ¿Solo de eso resaltamos? Sí, está toda la primera parte resaltada. Y como el corazón, chicos, es difícil de dibujar, usted le va a pegar un cromito o va a imprimir y ya pegar la anatomía del corazón. ¿Listo? No, pero con sus parras. Chicos, mientras yo le tomo lista, por favor, póngase a ser el organizador. Sí, muy bien. Muchas gracias, mi estimada Apolito. Gracias por permitirme participar. Una inquietud nada más. Por Altipani, ¿me puedes ayudar? ¿Qué profesor les da inglés a ustedes? Betis Carrillo. Betis Carrillo. Betis Carrillo. Gracias, muy amable. La profe Betis. De todas maneras, he visto los materiales que han de ser revisados en un día oportuno. Ya se les va a enviar el horario a los docentes, ¿no? Muy amable. Gracias, mi estimada Apolito, por... Ya terminé el organizador. Ya listo. Entonces, chicos, conmigo nos vemos, chicos. No se olvide de terminar el organizador y nos vemos, chiquitos. Gracias, mi estimada Apolito. Gracias.